. Usted en el 97, ¿qué está haciendo? Prestando servicio en Andes, Santiago. ¿Usted qué siente cuando ve a la gente bailando? La adrenalina, veo que sienten la música. y yo llevaba pues mi rayecito sport con los cassettes y ya las mezclas grabadas desde la emisora a escuchar solo happy house y cuando me cogí a la emisora escuchaba pues lo que era los sábados las mezclas y los viernes y los domingos en la madrugada escuchaba happy house desde las 10 de las 8 perdón hasta las 10 de la mañana y de 10 y el perdón y de 10 a 12 que eran dos horitas colocaban freestyle hay que partir de ahí el freestyle es musical eso qué pasó con el freestyle el freestyle es un fenómeno a partir de que los traquetos de esa época viajaban a eeuu propiamente miami cierto y consumían la música que estaba de moda en el momento música americana música discotequera y que era el boom en ese momento el freestyle entonces como antes porque terminó acá al lado de su casa resulta que yo tenía un compañero que era pues el lanza de uno no siempre en el ejército tiene su lanza pues su parcero entonces nosotros cogimos dos tablas del alojamiento de los catres y empezamos a jugar espadachinas y cogiendo tan 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 entonces llegué le hice así y el cerró los ojos y mandó la tabla de él y me pegó acá en la mano entonces me hundió esto que es que yo no tengo estos dos huesitos creo que yo le voy a contar entonces al pegarme aquí este hueso se me subió y quedé inhabilitada la mano usted en el ejército inmediatamente lo le hacen pues y a mí me tengo que trasladar para acá para hacerme las terapias siempre que usted como le explicó cuando usted llega a una parte ya hay alguien que está pues a cargo sea soldado teniente oficial había un soldado pues que le era el que estaba encargado de todo entonces yo llegué y él me explicó hay que hacer eso eso están hasta yo una vez llegué con la madrugada iba a llegar con con llegué pues con mi rayecito como tenemos que madrugada pelar papas y huevos y todo eso yo llegué con mis radios por si totales y puse las mezclas cuando se pase un mar y pase que coca usted usa las mezclas de veras esto yo hace dj bun yo decía bacano loco y que chimba préstamelo todo emocionado y yo hágale pero entre yo que me soy yo porque es que yo yo lo escucho va yo la presta de ese casetico pero este de freestyle yo freestyle como que freestyle no no pero es que es muy suave no tiene uno de los dos que su freestyle usted no sabe qué música la que usted se está negando el freestyle no se manejo cosas que yo ahora las digo se expresó el freestyle como cuando está expresa de una mujer entero y bueno pero está pesadero meditán y lo puse cuando antes a escuchar ese caset y lo escucho con la voz yo lo escuchaba era así por fuera pues porque ya era mi música la de happy house y la escuché recuerdo que aquí en el batallón allá atrás hay un como una especie de así bajadita morrito hay un pino yo me sentí ahí así en esa me eso me transportó y empecé a a ver pues o sea como imaginarme cosas de mi pasado de mi mamá cuando yo tenía una noviecita la estaba extrañando a mi hermano los amigos cuando jugaba micro todo eso esa música me hizo recordar todas esas cosas y me puse todo melancólico yo deje para acá no está música como lo lo transmitía uno y seguí en el cuantito yo dije que quise seguir escuchando el cassette yo le di como una semana gorra a ese cassette cuando el parcero me lo pidió pues ay no pasame el cassette que ya lo quiero volver a escuchar tomar el tuyo yo le digo y pasa de que ahí tenemos un problema es que que nomás es que me botaste el cassette yo no ahora yo me quiero quedar con el cassette está barato 50 lucas por persona comí el pico y alimentación se a mi canal está barato 50 lucas por persona con el uero y такоеaa Metal